Las terceras charlas de la Bolsa de Cereales de Córdoba ya tienen fecha, será en el mes de septiembre, bajo la modalidad online. Este año las personas serán el centro como protagonistas de los grandes cambios. Vemos el informe. ¿Cómo andás Iván? Así es, desde la Bolsa de Cereales de Córdoba estamos trabajando intensamente en la tercera edición de nuestras charlas de la Bolsa. Las charlas de la Bolsa es nuestro evento anual, como ustedes saben, donde tratamos de tocar temas de actualidad, temas que son transversales, no solamente la activa agroindustrial que la Bolsa representa y en la cual está abocada, sino a todas las sociedades son comunes. En esta tercera edición, que nosotros teníamos pactada la fecha inicial del evento para el mes de abril, con todo este contexto de la pandemia del COVID-19, hemos trasladado al mes de septiembre, que ya tenemos nuevas fechas, y también en este proceso de reinvención que nos impuso a todos el contexto actual, nosotros también nos reinventamos y traemos una propuesta diferente para nuestro evento. Nosotros entendemos, cuando hablamos de personas como agentes de cambio, ubicamos a la persona en el centro, una persona activa, una persona que no solamente se adapta a cambios que estamos experimentando, sino que los promueve, los gestiona y los incentiva. Se va a hacer durante tres días distintos, durante el mes de septiembre, el 3, 10 y 17. En esas tres cápsulas van a estar organizadas por los ejes, en cada una de esas cápsulas, que tratamos de que no duren más de una hora y media, siempre abocando a que es un evento súper dinámico, atrapante y que uno por ahí está sentado ante una computadora o ante el soporte digital que utilice para seguirnos en este evento. Durante el tiempo que esté, sea sumamente concentrado y que te podamos resumir en esa hora y media todos los mensajes que te queremos transmitir. Siempre el objetivo de las charlas tiene ese espíritu un poco de indagarte, de provocarte, de decir, bueno, esto está pasando, qué estás haciendo vos al respecto, o cómo lo estás gestionando. Arranca en el 3, con el eje social, donde nosotros vemos más a la persona, como decimos, estas mega tendencias que nos están atravesando en el consumo y en todas las cuestiones. Después, el día 10, es el eje productivo, donde ahí hablamos netamente más de nuestra actividad. Nosotros vemos que también la actividad está cambiando e invitamos a los que no se han subido a esta ola de producción responsable, de responder por los impactos de nuestra actividad y un montón de cosas que demanda hoy la sociedad se suman. Y el tercer bloque, que es el bloque económico-político, donde hablamos más de identidad política. Hoy la sociedad, nosotros decimos que por ahí no se identifica tanto con partidos, sino con causas. También vamos a analizar mucho la coyuntura económica que estamos viviendo, que bueno, era complicada y con esto se complicó aún más. E insisto, los tres días van a ser de las 18 horas, arrancan, y una hora y media aproximadamente de duración. Algunas de las figuras que vamos a tener en el evento, puedo mencionar a Narda Lépez, a Carlos Pagni, y que seguramente lo conozcan, y un montón también de referentes locales de Córdoba. Para nosotros, como bolsa de cereales de Córdoba, es muy importante que referentes locales hablen y puedan mostrar lo que se está haciendo en Córdoba. Toda la información, esto que yo les acabo de comentar, está en la página web del evento. Ahí van a ver que están todos los disertantes, los ejes que vamos a tratar. Y bueno, obviamente, para cómo se pueden sumar a este evento, que bueno, nosotros creemos que va a ser sumamente atractivo y nos va a aportar mucho.